Soy hija de llanos, nunca vi montañas, hace pocos años que conozco el mar. Y vivo soñando con raros países, y vivo acosada de la ansia de andar. Tanto que tenemos luego que estar quietos, tanto que más tarde hay que reposar, y desperdiciamos la hora presente. Y nos contentamos solo con soñar. Ay, los caminitos en ásperas cuestas, serpentinas claras sobre las montañas. ¿No han de hollarlos nunca, mis pies andariegos? No he de ir yo nunca por tierras extrañas. Nunca mis pompilas, hartas de llanuras, han de mirar cerca en las cumbres soñadas. ¿Qué es lo que me guardan los dioses herméticos? ¿Qué en mi canastilla pusieron las hadas? Gobierno de México ¿Qué es lo que me guardan los dioses herméticos? ¿Qué es lo que me guardan los dioses herméticos? ¿Qué es lo que me guardan los dioses herméticos? ¿Qué es lo que me guardan los dioses herméticos? Gracias.